¿Qué otra frasecita nos puede decir en inglés? ¿Qué te puedo decir? Si me la gastes a mí... Dale, piénsela, piénsela Piensa, piensa, piensa A ver, ¿qué me puede decir en inglés? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Sí, ¿qué es tu nombre? Mi nombre es Helsing Espinoza ¿Qué ha pedido supo, hermano? Yo soy de... Yo soy de Boaco Yo soy de Boaco ¿Tú? ¿Has flipado, eh? Yo soy de... No, no, no Guigalpa, Chontales Oh, wow Gracias, pues Hasta luego, Dios mío ¡Puta, tía! Lleveme ahí, hermano Lleveme ahí No No ¡Puta, tía!